En toda investigación hay tres factores que son cruciales. Piénsenlo por ustedes mismos o pregúntenlo a cualquiera que sepa. Uno de esos factores son el tiempo. Es vital el tiempo. Cada segundo que corre, en donde se impide o se posterga algo, es una ventaja para quienes no quieran que se resuelva ni se identifique a los autores de un crimen o de un delito y para que no se llegue a la verdad y para que no se pueda encontrar la verdad. El segundo, las evidencias. Cuando las evidencias pueden ser tergiversadas porque se roban audios que representan el camino de una investigación y esos audios se distribuyen alterando roles, entonces se pueden cubrir tras esa acción que esos audios, los audios iniciales tenían tal vez una intención que es de buscar a responsables puntuales de algo y que son tergiversados a través de un ejercicio que cometen con mano de obra. Gente que son alentadas por audios que quizás fueron fraguados y a la vez fraguar de vuelta esas situaciones implican como mínimo una intencionalidad sobre cuestiones que se quieren ocultar para que no se puedan resolver las intenciones de un accionar que no tiene mucha coherencia de existir, digamos. El tercero, los testigos. Cuando vos alterás, robás evidencia o tergiversás cuestiones y además haces tiempo, das lugar a que los testigos sean comprados, sean asesinados, tengan accidentes, mueran, en fin. Cambien sus declaraciones y más si haces todo un esquema de difamación en contra de quien busca la verdad. En todo lo que hemos vivido durante este tiempo, esos tres factores determinan cuando esos tres factores son ejercidos contra alguien durante 15 años, determinan que el que busca la verdad es el que es obstruido. Lo que vimos hasta aquí es que la justicia, yo fui a Comodoro Pi a decir que era vital resguardar evidencia, fue borrada mi cuenta de Twitter, fue borrada, yo tengo dos cuentas de Twitter, fue una cuenta de Twitter mía borrada, fue un canal de YouTube de dos que tengo borrado, había sido borrado uno anterior, o sea que estuve tres en algún momento. Parece que la prioridad es borrar, borrar, borrar. Pero además de que la prioridad es borrar, la prioridad es alterar. Todos vimos el video donde apareció una chica diciendo que se llamaba PLMS. Si un militar o un comisario tiene la sigla PLMS, que aparezca una chica con la sigla PLMS, parece un intento de cambio de roles. Si a ese cambio de roles además se le adjudica o juega otra situación para encubrir un intento de asesinato en mi contra, entonces la actividad de esa ya cobra otro tipo de matismas graves. Si a eso además le agregás que después usan nombres de exnovias mías y le cambian las edades, bueno, me parece que claramente los que están ejerciendo la corrupción son los mismos que no quieren que yo sea entrevistado por nadie, que yo pueda publicar a tiempo nada. Acá, a segundo cuenta, lo demostré a través del tiempo. Y evidentemente las personas que están obstruyéndome negocian con poderes muy gruesos, que tienen capacidad de manipular, de asesinar y que tienen pata corrupta judicial. Si no fue suficiente lo que vimos hasta acá como para confirmar que FM de la tribu negocia con el enemigo directo que dice enfrentar, y está claro porque si no, no existiría en FM la tribu del programa Infernet ni otras situaciones luego del borrado de Miss Mail cuando hay un negociado con la policía para tergiversar roles. Cosa que garantiza la misma FM y que además se jacta de garantizarlo y lo festeja. Es más, es muy llamativo que no instrumentó la misma justicia habiendo claras muestras de que mi vida estaba en peligro y de que lo está y de que lo estuvo. Ninguna actividad donde se haga un resguardo no solamente de evidencias sino que quedó mostrado que había intencionalidad política y económica de borrar lo que yo publicaba no solo para adjudicarse y quedarse en mi trabajo sino también para tergiversar evidencias. Entonces decíamos que hay tres elementos fundamentales para la resolución de cualquier caso que son el tiempo, las evidencias y los testigos en este caso cuando se intenta influenciar la voluntad mayoritaria desde medios de comunicación y partidos políticos y de poderes que son muchos más grandes a nivel económico y en todos los niveles posibles de los que yo pueda ejercer o tener me parece que eso determina que te estás poniendo del lado del poder y no del lado del que no tiene facilidad para facilidades económicas para enfrentarlo. Cuando eso ocurre a nivel multipartidario la confirmación ya es total la confirmación ya es total porque nadie ha roto la cadena de complicidades entonces claramente este caso está en cierta medida resuelto pero lo que demuestra es que no van a querer que se resuelva y que van a buscar alguna forma de eliminarme a mí y de hecho ya lo han ya han usado una forma de eliminarme durante 15 años cuando todas las partes que han obrado y operado podían facilitar que yo publique de un modo que quede registrado y que no pueda ser alterada evidencia ni robada y lo que han garantizado todas las partes es lo opuesto constantemente y lo vuelven a garantizar una vez más de hecho eligen el camino y la vía de la tergiversación argumental y expresiva cuando con el feminismo tapan todos los hechos de corrupción garantizando así que se pueda seguir asesinando mujeres que se pueda seguir violando mujeres y que se pueda hacer un montón de cosas más lo cual demuestra que el objetivo de las marchas por el aborto y las marchas por el feminismo era político era económico y no era el feminismo ni la defensa de la mujer sino todo lo contrario era encubrir a todos los sectores de poder que están ligados precisamente a los antiabortistas a los machistas y a un montón de cuestiones más se debe entender muy claramente lo que estoy diciendo porque no es ninguna alucinación mía ni ninguna cuestión enajenada sino que son hechos que ahora sí quedaron demostrados por una cuestión muy lógica en ciencia se utiliza y especialmente en las matemáticas económicas y en las matemáticas en general y en la ciencia lógica en general una expresión que se llama a fortiori que resumido podría decirse que si 3 es mayor que 2 y 5 es mayor que 3 5 por lógica es mayor que 2 6 11 12 12 13 13 14 15 16